baño perfumado las 24 horas en el vídeo de hoy te enseñaremos tres simples pero efectivos consejos que te permitirán perfumar tu baño por más de 24 horas todas están hablando de eso y por eso te enseñaremos a prepararlo estos trucos dejarán un aroma espectacular en tu baño tus amigas también van a querer hacerlo cuando vean lo bien que va a oler tu baño se parece el aroma que deja el baño justo cuando terminas de lavarlo y lo mejor es que permanece las 24 horas sean todos bienvenidos a otro vídeo más de tu canal remedios con saidy si te gustan los consejos del hogar y los remedios caseros dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen todos nuestros vídeos de salud la primera forma que hoy te enseñaremos para perfumar tu baño es bastante fácil y te aseguro que las visitas que utilicen tu baño te preguntarán que utilizas para mantener ese aroma tan agradable para elaborar estos tres trucos caseros sólo necesitarás un simple ingrediente que es el aceite para bebés para estos trucos puedes usar cualquier marca de aceite para bebé para elaborar el primero es bastante fácil sólo tienes que agregar de 5 a 8 gotas de este aceite dentro del rollo que soporta el papel ten cuidado de no mojar el papel luego debes colocar el papel en su posición habitual y listo esto le ayudará a tener un aroma agradable dentro de su baño pero debes tener en cuenta que cada vez que acaba el papel debes hacer este mismo procedimiento no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales porque puedes ayudar a otros con esta información para hacer el segundo necesitarás un pedacito de algodón más o menos como este tamaño que tengo en las manos para prepararlo sólo debes tomar el pedazo de algodón y le agregas de 5 a 8 gotitas y luego lo pones dentro del zafacón o basurero pero debe ser de esta forma el algodón debe quedar fuera de la bolsa o el plástico de la basura de esta manera cuando vayas a botar la basura el algodón que estará debajo no permitirá que se quede en el basurero ese horrible hedor cuando sacas la bolsa llena de papel higiénico lo ideal es que cuando cambies la bolsa también cambies el algodón haciendo el mismo proceso no te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo mis vídeos para regalarte un corazón en los comentarios por el apoyo que le das a este canal para el último truco vamos a utilizar una toalla absorbente así como esta esta es una forma muy barata de mantener tu baño perfumado por más de 24 horas al día para su elaboración vamos a agregar unas 15 gotitas de aceite de bebé en la toalla absorbente luego le quitas la parte adherente y la debes colocar debajo del lavamanos déjalo allí por unos 15 días y éste se encargará de mantener un aroma muy agradable al menos por 15 días no tendrás que preocuparte por los malos olores de tu baño si estos trucos te han sido de ayuda pues compártelo en tus redes sociales para que tus amigas también conozcan estos increíbles trucos caseros si has llegado hasta aquí déjame un hola o gracias en los comentarios para saber que viste el vídeo y si te ha gustado esta información no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes dios les bendiga mucho a continuación te dejamos algunos vídeos que te pueden interesar hasta la próxima hasta la próxima